El gobernador David Monreal Ávila encabezó la apertura de tres sucursales del Banco del Bienestar en distintas comunidades del Estado, con las que, dijo, se da paso al progreso y a la justicia social como principios de lucha por la transformación. Acompañado por Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo y representante del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal inauguró tres bancos del bienestar en las comunidades San José de Lourdes en Fresnillo, Ramón López Velarde en Toribio Calera y Tacualeche en Guadalupe. Con la apertura de estas sucursales, que serán más de 60 en todo el Estado, expresó Monreal Ávila se cumple uno de los anhelos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lograr la justicia social y el bienestar de las familias de Zacatecas y de México. ¡Gracias!